¡Hey! Muy buenas a todos chiquichigos, soy su amigo TrollyFazXD y sean todos bienvenidos a un nuevo video Y esta vez les tengo mi colección actualizada de Halo, Destiny y un suscriptor me pidió que... Bueno, uno o dos, no me acuerdo, el chiste es que me pidieron que hiciera un video sobre las demás figuras que tengo Las cuales están allá arriba, hay el aguijonador y unos spinners, ya compré más Y bueno, aquí tengo varias figuritas y lo que voy a mostrar en el video será obviamente primero todas las figuras de Halo Después las de Destiny, esas como freaky, es como mi zona freaky y ya el resto para los que se quieran quedar hasta el final del video Y bueno, comencemos con esto ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, perdón por traicionarte Spartan Hayabusa, pero me gusta mucho más este molde y como es naranjita, aunque no tiene toda la armadura como tú, pero me encanta. Y bueno, pues pasamos a lo siguiente. ¡Suscríbete al canal!